Hoy Monterrey no estuvo quizá en... Bueno, no estuvo en el mejor nivel. Tampoco la América estuvo en el mejor nivel posible. Pero de acuerdo con las circunstancias del juego, me parece que la América cumplió con un muy buen partido. Y al final tampoco saca un tan mal resultado. Tiene el partido a su alcance el domingo en el Azteca. Ahora, Monterrey sacó ventaja. Sí, sacó ventaja. Yo creo que Miguel Herrera hizo lo adecuado y los jugadores de la América hicieron lo adecuado. Mohamed hizo lo adecuado, los ajustes adecuados. Pero sus jugadores no estuvieron precisos. Y para mí tiene que ver con lo que veníamos hablando. El desgaste, el viaje, los jugadores como Charly Rodríguez, el propio Nico Sánchez. Pizarro. Pizarro, el mismo Bagnoni. Con mucho ímpetu, pero no eran certeros con la pelota. Ninguno se vio... De acuerdo. No fue su mejor versión. Sacó Mohamed a Montes, sacó a Bagnoni. Gente defensiva para meter a jugadores con características más ofensivas. Después también sacó a Pizarro. Yo creo que hizo lo adecuado y termina definiéndose el partido con una genialidad de Funes Mori, que ya había hecho un gol similar contra Santos. En la misma zona y con las mismas características. Quizás... La misma portería. Sí, contra Santos todavía mejor, aunque este tiene un mayor valor por ser en una final. Y al minuto que era, ¿no? Sobre todo con la presión de Rayados de salir con ventaja. Ahora, Roberto, realmente el Monterrey... Para el Monterrey es importante sacar ventaja porque esto significa que sí tiene que hacer un gran partido en el Azteca. Tiene que venir a jugar a tope del Azteca y jugar muy bien. Mejor de lo que lo hizo hoy si quiere ser campeón. Pero tiene una ventaja. No tiene que ir a ganar el partido del Azteca. Pensando en el espectador, yo creo que es el mejor resultado el de ida, que sea con un gol de diferencia y que sea el local, el que va a cerrar en su cancha, el que vaya abajo. Dos goles ya serían muy pesados y un empate sería una clara ventaja para el América. Entonces, que termine el juego un gol arriba a Monterrey me parece muy atractivo para el de vuelta. Pero ambos equipos saben que lo van a encarar muy distinto. Sobre todo para el Monterrey sería una tarea... Será una tarea mucho más complicada aguantar en el Azteca. Yo creo que no le incomoda al América. Ya veíamos la estadística hace rato, de 2002 para acá. No gana ningún partido de ida y hacemos énfasis en ello. Y vuelve a suceder. Pero tampoco es que le incomode mucho porque la diferencia es mínima. Y entonces en el Azteca puede revertir. Yo sí soy de los que pienso que Monterrey debió de sacar más ventaja el día de hoy. Definitivamente por lo menos de dos. Por uno está bien, interesante y muy abierta la final. ¿Cuánto tiempo jugó en superioridad numérica? Además, ya se veía la de 60 minutos del segundo tiempo. Del minuto 52. Tardó en darse cuenta, me parece. Los últimos 20 minutos es cuando realmente hace valer el hombre de más. Y eso, profe Carrillo, que Mohamed pone por primera vez juntos a Jansen, a Funes Mori y a Pavón. No habían jugado juntos nunca. Que yo me acuerde con rayados de Monterrey. Los ha puesto juntos. Aquí están los escenarios, profe. Rápidamente, si Monterrey gana o empata es campeón. América requiere ganar por diferencia de dos goles para ser campeón. Si América gana por diferencia de un gol, empatan el global y se juegan tiempos extras. Y si continúan empatados, hay penaltis. Es decir, hay que ganar. Aquí es a goles y punto. Es a marcador global. No hay otra ciencia. David, nada más agregar rápidamente, en algún momento jugó Pavón, Funes Mori, Jansen y Pizarro. Es verdad. Jugaron los cuatro. Y por eso yo digo que Mohamed hizo lo que tenía que haber hecho. Los jugadores no estuvieron precisos. Pero Mohamed hizo lo que tenía que hacer. Y sí, creo que termina siendo una ventaja corta. Porque jugar de local con una ventaja de superioridad numérica por tantos minutos y reflejarlo con solamente un gol de diferencia, creo que termina siendo poco. De acuerdo. Profe Carrillo, lo íbamos a escuchar a usted. ¿Qué le pareció finalmente el partido? ¿Quedó a deber el juego futbolísticamente hablando? Sí. Sí, mucho. Mucho. La América para mí fue a defenderse bien. Para eso metió a Córdoba. Ya le habíamos hablado desde antes que iba por el lado derecho. O sea, ¿fue tímido la América? Sí, sin duda. Fue a contrarrestar, fue a marcar. Yo así lo vi. Es decir, muy pocas llegadas de la América en el primer tiempo. Para mí muy pocas. Para mí Monterrey tuvo la oportunidad para hacer un par de goles más. Yo creo que llegó más. Llegó con más hombres. No estaban finos. No estaban finos ni el Charly, ni Gallardo. Gallardo. Gallardo también. Gallardo parecía que estaba lastimado. Sí, de acuerdo. Yo lo veía como que cojeaba. Es decir, no estaban en su mejor momento. Y bueno, lo que hizo Ochoa salva partidos. Memo, así lo conozco desde hace muchos años. De acuerdo. De acuerdo.